hola mi gente le tengo una nueva información nacional de revista semana porque petro defiende protege y mantiene en su cargo a ricardo bonilla fiscalía lo culpa de comprar congresistas bonilla tiene graves señalamientos de hacer parte de una empresa criminal que usó la ungrd el ministro de hacienda ricardo bonilla está en graves problemas la fiscalía cree que hizo parte de una empresa criminal que compró congresista para lograr la aprobación de la reforma de petro sin embargo el presidente lo defendió lo protege y lo mantiene en el cargo porque que sabe este funcionario que compromiso tiene con petro tras la confesión de olmedo lópez y el ney de pinilla la fiscalía aseguró que bonilla del círculo íntimo de petro pues ya había trabajado en la alcaldía de bogotá ordenó la compra de congresista a través del contrato por 92 mil millones de pesos en zarabena carmen de bolívar y cotorra se habrían tratado de una empresa criminal dedicada a la compra de votos en el congreso aún así petro ha mantenido a ese funcionario en su cargo creo que la inocencia del ministro de hacienda porque sé que le ha tocado pasar a todos los ministros de hacienda para mantener la estabilidad macroeconómica del país dijo petro mientras arremetía contra los testigos de olmedo lópez y en el de pinilla quienes buscan un principio oportunidad respecto a la fiscalía y su trabajo y a los jueces que seguirán participando en este caso pero creo que estas dos personas se quedaron con más de mil millones y que la devolución de todo lo hurtado es fundamental petro se ha caracterizado por mantener por encima de evidencias de la indagación de millones de colombianos a la mayoría de funcionarios de su gobierno cuestionado así ocurrió con la hora sarabia quien debió renunciar cuando estalló el escándalo de la niñera mara elvis mesa el polígrafo y la hechuzada sin embargo tres meses después saraya regresó y es más poderosa que antes su situación jurídica aún no está resuelta lo mismo sucedió con armando benedetti tuvo que renunciar después de que semana publicará los audios en lo que hablaba de la financiación de la campaña de petro de 15 mil millones de pesos no reportado y de decir que si hablaba se hundían todos y se iban a la cárcel benedetti regresó y petro le abrió la embajada en la fao en roma nunca ha declarado en fiscalía ni en la corte ni en la comisión de acusaciones por los hechos en cuestión muchos creen que su silencio fue comprado por la casa de nariño hoy petro también mantiene su cargo al embajador de colombia en nicaragua león freddy muñoz quien está en juicio por presunto narcotráfico y a camilo romero embajador en argentina y también en etapa de juicio por contratación en la licorera mientras fue gobernador de nariño en el caso de irene vélez también tiene un cargo diplomático como cónsul en londres la ministra de mina renunció por un escándalo que lo involucra con haber intervenido presuntamente ante inmigración para permitir la salida del país de sus hijos menores de edad así petro ha mantenido a muchos funcionarios más de su gobierno con serios cuestionamientos a los ha cambiado de puesto la pregunta es por qué lo hace sólo él lo sabe en cambio con aquello que se le opone o lo contradice no tiene la más mínima piedad sacó de un plumazo varios de sus primeros gabinetes como cecilia lópez alejandro gabriel y josé antonio campo la clave para permanecer en el gobierno petro parece ser la obediencia así como el silencio y lealtad a prueba de todo frente al presidente este viernes el presidente le aceptó la renuncia a calo ramón gonzález cabeza de la dirección de inteligencia involucrado también en el escándalo de corrupción de la ungrd y señalado de ordenar la compra de congresista entre ellos iván name es presidente del senado y andrés calle es presidente de la cámara gracia miente por escuchar esta información nos vemos en el próximo vídeo no sólo olvide suscribirse y darle un like